Que no te olvido Necesito más de tus queridos Otra noche más Te vuelvo a pensar Sentado en la cama De ti no sé nada Vuelvo a recordar Los besos que das Y esa mirada Me matan las ganas Otra noche más que no te olvido Que veo tus fotos en vestido Como cuando todo eso era mío Y ahora todo el mundo es testigo De todas las canciones que te escribo Y las miles de veces que no comimos Como cuando te quitaba el frío Necesito más de tus gemidos Cómo extraño esa última vez Con mi boca te quitaba el estrés Nadie te lo hará como te lo hice Porque afuera está lloviendo Y lloviendo La foto que enviaba Para ponerme contento Y mientras bailaba Me robabas el aliento Acabábamos sin ropa en la cama Haciéndolo lento Otra noche mami que no tengo tu cuerpo Me tiene viendo tus fotos como pendejo Otro día más que no sé nada de ti La foto que subiste sé que fue por mí Otra noche más que no te olvido Que veo tus fotos en vestido Como cuando todo eso era mío Y ahora todo el mundo es testigo De todas las canciones que te escribo Y las miles de veces que no comimos Como cuando te quitaba el frío Necesito más de tus gemidos Y ahora me encuentro solo en la habitación Rechazando par de culos por desamor No sé si vale la pena intentarlo o no Intentaste darme celos, te funcionó Si estoy en el party me dan ganas de llamarte Bebo dos botellas y te veo en todas partes De esas relaciones ya no quiero formar parte Quiero estar contigo toda la preli y el after Qué cabrón se siente no tenerte No saben lo que daría por de nuevo comerte Me voy con cualquiera para que no estés presente Pero cuando chingamos se siente diferente Otra noche más Te vuelvo a pensar Sentado en la cama De ti no sé nada Vuelvo a recordar Los besos que das Y esa mirada Me mata las ganas Otra noche más que no te olvido Que veo tus fotos en vestido Como cuando todo eso era mío Y ahora todo el mundo es testigo De todas las canciones que te escribo Y las miles de veces que no comimos Como cuando te quitaba el frío Necesito más de tus gemidos El frío El frío El frío El frío El frío Gracias por ver el video.